que imbécil porque me toca grabar con este marginal que estoy pagando marginal, que haces en esas fachas marginal estúpido no importa ya muy potón estabas más presupuesto con el sola marginal Dios mío pero que cabe ella tienes estúpida ahí sale pero por qué te machas el vestuario estúpida y por qué borras mi historia explícame, explícame, di buenas hola 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 destruida Elisa está modelando un top de bohem casual grabando en la playa con los patos ay si los patitos está llamando a sus bebés y ni caso le hacen aquí casual tomando sol super maquillada fabulosa fabulosa tomando sol mentira trabajando mentira mentira es mentira es mentira domingo mañana también bueno, seguiré descansando hasta que nuestro director me diga acción marginal estamos haciendo la toma 2 ¿no? que triste mi vida no salió oye, estoy china si estoy saliendo si estás ¿verdad? me gusta tu hija hoy ¿verdad? jajaja cada día más la madre se parece a la hija increíble es un estúpido jajaja tiene que ver en mitad acá qué pesado qué pesado ay ay qué casual por favor, qué casual eso es ahora sí jajaja ya por favor no te manches, ¿eh? jajaja 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 escúchame marji de verdad es que tu raiatón está bien anticucho como decís perdóname 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 pero es anticucho primera vez que mete su carro a la arena nada es que no la pobre ¡ay cariño! qué bonito el chanchel ¡ay cariño! ¡ay cariño! ¡ay cariño! ¡ay cariño! ¡ay cariño! ¡ay cariño! ¡basta, basta! ¡basta! No, 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 no.